Y arrancamos con la actividad, lo que es el torneo clausur, el segundo torneo del año con cinco partidos a través de la inclusión de defensores del este y estudiantes blanco en damas y bueno, a través de la caída o la baja de CEF, quedaron seis equipos fueron tres partidos en caballeros y dos en damas comenzó cerca de las 13 horas el día sábado y finalizó alrededor de las 21 horas además sumando de que el día viernes había jugado a la fecha de divisiones inferiores así que fue un viernes y un sábado cargado de mucha actividad Bien, bueno, este movimiento de equipos es habitual ¿Se ha dado en otras oportunidades esto del ingreso y el egreso de equipos de la competencia? Sí, sí, ocurre a diario, es complicado la estabilidad Además, creo que es una actividad, vamos a ser sinceros, Andrea, es muy joven todavía hemos tenido un crecimiento muy grande en los últimos dos años, dos años y medio pero es muy joven, entonces han pasado tantas cosas que parece que de mucho tiempo, pero no, recién arrancamos y eso va a llevar también un par de años a que esté la estabilidad que uno quiere tener así que trabajamos para eso, mismo los oficiales, mismo las reuniones de comisión directiva se ha hablado pero bueno, esperemos llevarlo a la práctica, ¿no? pero yo creo que con el tiempo todos esos problemas se van a ir solucionando De todas maneras, como decías, es algo que se empezó a hacer hace muy poco tiempo que ha crecido muchísimo y más allá de estas idas y vueltas se mantiene la actividad vigente y sigue incorporando cada vez más jugadores Sí, sí, Andrea, además, recordá, yo me acuerdo todavía que fuimos ahí a la radio hace un año y medio, somos recién asociación asociación que estamos en la confederación somos parte de la confederación, hace, va a ser ahora en el mes de septiembre dos años que somos asociación Pebojo de Sebaro Hermano que es de la liga municipal tenemos casi más de 350 jugadores entre inferior y primera realmente que muy contento, es algo, una actividad que ha crecido como siempre decimos, esto no es que ahora está el jambo de Pebojo viene de años anteriores, de décadas desde hace mucho tiempo, y bueno, ha vuelto el auge de la actividad a la ciudad y bueno, y otra de las cosas también es que es solamente un partido de 40.000 habitantes con esa cantidad de jugadores o que juegan, es muy bueno sumado también a todos los chicos que lo hacen en las escuelas no, realmente muy contento Nicolás, el público sigue acompañando, era algo interesante ver la cantidad de público que se acercaba a cada fecha sí, sí, el público sigue acompañando, obviamente nosotros nos reíamos, ¿no? porque en torno de Europa, el otro día decimos bueno, no hay tanta gente como la última fecha, ¿no? cuando fue la final pero no, no, muchísima gente, la verdad que muy contento también esa es otra de las cosas que nos sigue sorprendiendo así que bien contento decir que este fin de semana la actividad se va a cambiar al gimnasio de Cruz a Martín debido a que Defensores del Este juega el día sábado por la liga de fútbol y es algo que no queremos molestar la verdad que tanto el club como la dirección de deportes se portan muy bien con nosotros entonces antes de tener alguna complicación a través de la gente que ingresa para ver el partido de fútbol y nosotros saliendo siempre decidimos buscar otra alternativa bien en San Martín, ¿en qué horario va a comenzar la actividad este fin de semana? la actividad comienza a las 13 horas con el partido entre Maderense y Municipalidad de Pehuajó en Caballeros 14.30 deportivo ante Estudiantes Blancos 16 horas Estudiantes con San Martín en Caballeros 17.30 Calaveras con Defensores en Caballeros y 19 horas Estudiantes Unidos ante Defensores del Este que va a ser el debut en la rama femenina bien Nicolás, estaremos en contacto permanente como lo hacemos siempre para ir conociendo los resultados y el desarrollo de este nuevo torneo las felicitaciones por el trabajo y el agradecimiento de siempre por informarnos no, muchísimas gracias a vos dejame decir también que mañana va a haber una fecha de inferior de las 17 horas en el Club Defensores del Este y nada, y también saludar a todos mis compañeros de comisión directiva que son varios los que trabajan y que hacen que esto siga creciendo día a día bien Gracias.